Hay mucha inflamación del estómago, mucho reflujo, muchos gases. Vamos a utilizar una tazadita de flores de caléndula, una manzana verde, el cristal de una penca de sábila y un poquito de agua. Y vamos a licuar. Vamos a echar nuestros componentes. Vamos a echar el cristal de sábila para la inflamación del estómago. La manzana verde, una partida en pedacitos, en cuatro pedazos, y el puñadito de hojas, flores de caléndula, perdón. Vamos a echarle un poquito de agua y vamos a licuar. No olvides que esto es para la inflamación del estómago, mucha inflamación. Licuamos y vamos a colar en un recipiente porque vamos a tomar una copita. Es una copa cada cuatro horas de este licuado con sábila, caléndula y manzana verde. Hay mucho dolor en el estómago, mucha inflamación, no me aguanto. Esos gases, esa cantidad, es estómago lleno. Vamos a tomar una copa cada cuatro horas de este remedio eficaz.